Yo no quiero ser Es que viven más Como muchos cien Cien años para preparar La canción final Y déjate el asiento Que hay que tropezar Cuando te has muerto Ya descansarás Ya descansarás Ahora es el momento Esperas que sea tarde Locura que estoy dando No sea tu petición Que luego sea tarde Este es el momento Cuando sonaste y tuviste No, 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 no No, 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 no ¿Cómo se auxilia el movimiento? Mañana iré Sabes que no harás ni un triste intento Dice Mañana iré Qué corrosivo pensamiento Dice Mañana iré Volverá el reloj Al retroceder No quieres ser muerto Dime de una vez Dime de una vez Dime de una vez Ahora es el momento Espero es que sea tarde Lo cura que estoy intentando No sea tu pediño Lo que luego se hace Y este es el momento Cuando lo soñaste Y tú me vuelves el balón ...na na 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 Como la bajas de la mina barba, eh? Na 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 Así que mi colega ya ha hecho ganas a la gente, ¿no? La estamba barba o no? ¡Hasta rufa, sí, sí! No, 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 no. ¡Vamos!